Entonces, pues aquí lo que quiero compartirles básicamente es toda la experiencia que hemos tenido, pues todos aquellos pasos que normalmente se practican dentro del laboratorio. Entonces, como todos, pues tenemos un objetivo en común, que es el bienestar del paciente y somos un eslabón en la cadena del procesamiento de las muestras de patología. Como ciclisto tecnólogo tenemos una gran responsabilidad, que es el manejo adecuado de las muestras, la optimización de las mismas y, por supuesto, la custodia de ellas, que va a contribuir y finalizar con un diagnóstico adecuado, óptimo y un tratamiento para el paciente. Dentro del desarrollo de las actividades y la experiencia que he tenido en el desarrollo hay una cosa que es muy importante resaltar y es que siempre que nosotros tenemos un proceso de una muestra de patología hay que respetar los tiempos que se establecieron durante el proceso. Una vez que hemos establecido el proceso de las muestras, nunca debemos alterar esos tiempos porque alterarlos, a pesar de la premura que se tenga para obtener el resultado del diagnóstico, lo único que va a lograr es no poner en riesgo las muestras. Básicamente es eso. Nuestro proceso, cuando inicia la muestra, empieza a lograr la patología, inicia puntualmente en aquel punto en el que el especialista ha obtenido la muestra y empieza a correr a partir del punto de isquenia frío. Cuando el especialista obtiene la muestra, debe tener un trabajo en conjunto con el departamento de patología y es el que provee y puede darle una guía puntual de cómo manejar esa muestra y facilitarle los medios de fijación que va a garantizar al final de todo el camino que tenga claramente una muestra adecuada. Entonces, inicia con la fijación. El departamento de patología es quien le va a facilitar el fijador adecuado y, por supuesto, ahí empiezan a correr factores como el tiempo adecuado de fijación y el tipo y tamaño de la muestra. Eso siempre hay que tenerlo presente. Con cada muestra que se maneje, independiente de cualquier estudio que sea. También, como les decía, no hay que esperar ningún tiempo a ese procesamiento, independiente que sea un procesamiento de retina o unos procesamientos rápidos, como llamamos en algunos de los servicios, que son aquellos dióxidos suficientes. Entonces, deben estar previamente establecidos y mantenerlos. No hay necesidad de alterarlos durante el proceso, mucho menos validarlos como una muestra de un paciente que está esperando un resultado. ¿Cuáles son las responsabilidades del histotecnólogo? Pues también tener y velar por la calidad y el control de los reactivos, el recambio. Cuando se hace el embebido de parafina de la muestra, es muy importante que se controle y se conozca el tipo de parafina que se maneja, los puntos de fusión de esa parafina y, por consiguiente, en el siguiente paso, pues también nosotros debemos de velar por el número de cortes que se haga, optimizar la muestra, garantizar que las micras a las que se corte una muestra sean las óptimas y esto va a permitir que, en este caso, como lo han venido exponiendo, pues aquellas muestras tan pequeñas que se presentan en las biopsias de pulmón, pues permitan hacerle estudios complementarios, porque si desgastamos un tejido previo a todo este proceso, pues cuando se requieran estudios adicionales como inmunistoquímica o biología molecular, pues ya no se cuente con material. Y, por supuesto, el almacenamiento de las muestras de láminas y bloques, pues es muy importante tenerlo muy siempre presente. Y, finalmente, pues la coloración, calidad de reactivos y tiempo de uso de reactivos también es un paso muy importante. Cuando se hace todo este proceso previamente con los cuidados adecuados, pues se obtienen muestras adecuadas, como les decía. Pero, ¿qué resultados son los que, o qué consecuencias pueden tener cuando aquel paso inicial de fijación que está en manos de las muestras adecuadas? Pues resulta que hay alteración y respuesta demuestras que no dan el resultado esperado. Entonces, imágenes que no solamente crecen en la morfología las muestras y las características del núcleo, que finalmente son como el punto de apoyo del patólogo para dar el resultado de inmunistoquímica, porque puede haber una pérdida de antifilicidad o, por el contrario, puede ser posible que haya una marcación más de lo esperado con fondos como lo ven acá en la parte superior de esta imagen. Este es un ejemplo de cuando hay pérdida de antifilicidad y pérdida de las características nucleares en el transporte que se ha fijado de manera inmediata y con tiempo posterior. Y de igual manera, estos son los números de marcadores que se emplean cuando hay una alteración dentro de los títulos para demostrar. Y esto implica no solamente para inmunistoquímica, sino también lo que les decía, para el proceso básico. ¿Qué nos enseñó o qué me enseñó a mí el trabajar totalmente en el laboratorio? Que todas las técnicas que nosotros aplicamos, y especialmente en el área de inmunistoquímica, estamos en un ciclo constante de un planear, un hacer, un verificar y un actuar de las técnicas que hacemos. Entonces, dentro del ciclo de PHBA de calidad que nosotros podemos implementar dentro del laboratorio, pues hay muchos pasos que van a permitir garantizar que el patólogo pueda dar su reporte de manera... ...pues obtenga un resultado óptimo. Entonces, desglosando este ciclo, e iniciando por el planear, voy a tomar como ejemplo, me voy a permitir tomar como ejemplo el marcador que actualmente se está utilizando, que es el PL1. Y cuando nosotros iniciamos ese planear, es de la mano con el patólogo, porque hay que tener una selección adecuada del anticuerpo que se va a utilizar, no solamente del anticuerpo, del tipo de crón que se va a utilizar, que se espera. Y por supuesto, hacer una selección, hacer una selección del kit de recuperación, del kit de detección, y seguir muy, muy, muy en línea las recomendaciones de los equipos y de los datos comerciales que están en compañía de nosotros. Porque cuando uno los altera durante el proceso, pues evidentemente van a generar alteraciones de los equipos. ...los arquitectos que recientemente sacó el Colegio Americano de Patólogos, pues, en los marcadores, en los biomarcadores para... ...y cómo debemos adherirnos a esas guías. El anticuerpo, recordar que hay marcadores anticuerpos predictivos, como el ejemplo que les estaba dando, dirigido a PL1, hay que hacer una selección de controles y cuáles son los inconvenientes que podemos tener durante este proceso. Pues, lo recomendado es que nosotros tengamos 10 controles positivos, 10 controles negativos, que garanticemos que estas muestras que se han seleccionado para validar, pues, tenga un tejido representativo. Y, obviamente, que esos tejidos que estemos validando durante esa técnica hayan tenido, en su mayoría, hayan sido procesados bajo las mismas condiciones. De los siguientes pasos que también, pues, pueden generar dificultad en el desarrollo, pues, es la elaboración del control, porque puede haber una consecución de material. Normalmente, pues, no todos los tejidos son positivos para este caso. Y también hacer un control y un estricto procedimiento de recuperación, como lo indican las guías de los reactivos que se están empleando, al igual que el sistema de detección. Y no olvidar que, dependiendo de los sistemas, como hemos validado la técnica, es como lo debemos de seguir y aplicar. Entonces, muy puntualmente va este comentario, porque nosotros tenemos, en la mayoría de los laboratorios, validada una técnica de PL1 para una biopsia de pulmón, para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Pero muchas veces existen las solicitudes de que se realicen un bloque celular. Y esto es posible, pero siempre, siempre, debe haberse hecho una validación previa de la técnica. Nunca podemos empezar a practicar, por decirlo así, sin haber hecho una validación, porque, pues, pueden darse resultados que no son los óptimos. Durante este mismo ciclo, pues, el hacer, dentro del área de la histotecnología, pues, está la evaluación previa del material de hematoxilina que ha solicitado el patólogo, que cumpla con las mínimas cantidades de células, que sea óptimo. Él es el experto en este sentido, y él es el que puede guiar todo este punto y aplicar los protocolos como deben ser debidos de las recomendaciones de los cortes que se necesitan para hacer las técnicas, diferentes técnicas, y como les decía, la optimización del tejido, el almacenamiento de los mismos, y no, y esto va a permitir que uno, al final del proceso, pues, pueda garantizar una repetibilidad y una reproducibilidad de esta técnica. Y el verificar, obviamente, nuevamente, es un trabajo en equipo del histotecnólogo con el patólogo. Cuando se aplican todas estas técnicas, pues, el patólogo es quien, nosotros debemos de tener un conocimiento, pero el patólogo es quien, también debe enviarnos en la evaluación de lo que se ha obtenido de resultado, y él confirmará si la evaluación de la tensión esperada está en la localización celular correcta, en la intensidad de la tensión. Y hay otro punto que es muy importante dentro de los laboratorios de patología, y es que puede tener, en aras de no solamente evaluar lo que nosotros hacemos, sino que un ente externo, pues, de su opinión, y así mismo hacer corrección sobre los procesos que nosotros podamos tener. Acá hay un ejemplo de una imagen de una amígdala de cómo debe marcar el PD-L1. Entonces, pues, evidentemente, cuando se hacen todos estos procesos es cuando el patólogo nos guía y nos colabora para verificar que nuestro proceso y la validación de lo que estemos haciendo, pues, sea la correcta y la adecuada. Y, por último, cuando se identifican todas deficiencias o alteraciones de los resultados que no están dando lo que se espera, pues, debemos actuar. ¿Cuándo? Cuando nuestros controles están, el patólogo nos indica, o nosotros verificamos con nuestro tecnólogo, hay controles con marcación inadecuada o negativa, que evidentemente puede haber una dificultad de pobreficación de los tejidos. Cuando, como les comentaba, se hace participación en programas de control de calidad de muestras con marcadores de alimentación es que uno, al recibirlos, pues, debe dar atención, preparar atención y ponerle un correcto dentro del proceso y del desarrollo. Y hay un punto muy importante que a veces pasamos por alto y es el área, la parte de revalidar. ¿Cuándo se revalida una técnica en un laboratorio de patología? Cuando hay tantos instrumentos desde la pipeta si lo hacemos de manera manual, si hay un cambio de equipos, si hay un cambio de una incubadora, cualquier elemento que se cambie o se altera o sea nuevo, por alguna razón, debe de hacer una revalidación. Los anticuerpos que se utilizan en los laboratorios de patología pues son listos para usar, pero sí hay muchos que necesitan una titulación previa y esto, si lo ajustamos, pues, debemos de hacer una revalidación. Cuando también presentamos un cambio en los métodos de recuperación, muchos de estas pruebas necesitan exponerlos a calor inducido para exponerlos aquí, porque eso hace que esos cambios de recuperación sean descontrolados y los equipos que damos antes y ellos también los validemos. Y, por supuesto, los métodos de detección y el método de detección es muy importante, no solamente elegirlo, sino controlar. Cuando lo vamos a cambiar, es mayormente importante porque puede, en algunos casos, si combinamos la respuesta de una casa con nuestra zona, puede detectar de otro. Pueden haber varias habilidades de la técnica en los hospitales. Es muy importante revalidar. Por último, cuando hay cambios en las condiciones ambientales, temperatura, humedad, estos son como los puntos muy importantes a tener en cuenta dentro del desarrollo de las actividades y, pues, que de la parte de esta tecnología garanticemos que la entrega de la muestra que le estamos dando al patólogo, pues, cumpla con un mínimo de calidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.